Veamos a través de las cámaras ocultas cómo se desenvuelve. ¡Opa! ¡Encontró el dinero! ¡Encontró la plata! ¡Mire, se lo lleva todo, billete tras billete! ¿Ese reloj es el mío? ¡No tengo nada que ver! ¡Para! ¿Qué hace este reloj en tu cajonera, eh? ¡Eso no significa nada! Hola a todos, queridos amigos. Con ustedes, Ari Sner. Y hoy tendremos un vídeo realmente genial en mi canal. Porque resulta que a menudo llamamos a una señora de la limpieza a nuestro apartamento. Esto se debe a que hacemos muchas grabaciones y a veces no tenemos tiempo para limpiar. Fregar los pisos, lavar los platos, etc. Y el caso es que las últimas veces el apartamento acababa en un estado extraño. Desaparecían algunas cosas o simplemente cambiaban de lugar. Y se me ocurrió una gran idea para el vídeo. Y si llamamos a la señora de la limpieza, colocamos cámaras ocultas por todo el apartamento. Y vemos qué hace la señora de la limpieza en el apartamento cuando los dueños del apartamento no están en casa. Abajo, en el parqueadero, ya me están esperando Safik1234 y Pashka Shiraev. ¡Safik1234 está aquí! ¡Y Pashka Shiraev también! Ellos ya nos están observando y yo estoy esperando a que venga la señora de la limpieza que... Y ya comenzamos. Chicos, la señora de la limpieza ya me llamó al celular y dijo que llegará en unos minutos. Así que vamos a esperarla. Lo más importante es que no descubra estas cámaras. Ya llegó. ¿Y es que no les funciona el timbre o qué? Así es, apagamos el timbre. Pase. Mira, ella ya llegó. Sí, es genial que ya podamos observar el apartamento y lo que sucede con las cámaras ocultas. Muéstrame qué necesita que la limpie. Bueno, quítese los zapatos para empezar. Tenemos otros para ustedes. De todos modos tendré que fregar el suelo. Se ve que está realmente sucio. Bueno, mire, la aspiradora está aquí, el cubo está en el baño, se lo mostraré más tarde. Aquí hay un baño separado. Fregar el piso, sacar la basura, lavar los platos aquí. También limpiar el microondas, ordenar en los armarios, luego trapear la nevera, pasarle un paño. Bueno, por supuesto, fregar los pisos. Aquí está más sucio, aquí no vive la persona más ordenada. Hacer la cama, limpiar la mesa. Aquí, bueno, este es mi cuarto. Creo que solo sería lavar los pisos y quitar el polvo. Esta es la otra habitación de mi amigo. Aquí todo es estándar. Hacer la cama, fregar los pisos, recoger la basura. Si hay platos en algún lugar, pues recogerlos y llevarlos a la cocina para lavar. Aquí está nuestro baño principal. Puede usar esta fregona y este cubo de aquí. Y bueno, solo hay que limpiarlo todo. Listo, yo me voy a ocupar de unos asuntos. Cuando termine, llámeme. Sí, está bien. Pero, ¿y cuánto tiempo tomará? Hay bastante espacio aquí, tres habitaciones. Bueno, estaré cerca. Así que llámeme cuando termine. Bueno, adiós. Adiós. ¡Oh, la, la! Debería fregar el pino. ¡Oh, aquí viene Artyom! Bien, chicos, listo. Me encontré con la señora de la limpieza, así que ya comenzó a limpiar. ¡Caramba! Estamos transmitiendo en vivo lo que está sucediendo. Sí, por cierto, cuéntanos, ¿qué te parece ahí en general? ¿Es normal o no? Bueno, mira, cuando le mostré el apartamento no parecía haber nada inusual. Pero veamos a través de cámaras ocultas cómo se desenvuelve. Miren, por cierto, ya está empezando a fregar los pisos, se puso en marcha, comenzó por el pasillo. ¡Rayos, chicos! Tenemos un botón gris de suscribirse en nuestro pasillo. Lo más importante es que no la limpie, porque por culpa del agua se puede volver rojo. Espera. ¡Precisamente se puso a limpiarlo! Se salió una silla. ¡Oh! Chicos. ¿Para qué? Esta empleada ha convertido el botón gris de suscribirse en uno rojo. Ahora, en nuestro pasillo no cuelga un botón gris, sino uno rojo. Tan solo fíjense, ella misma se asustó. Ni siquiera han pasado 15 minutos y ya ha habido un problema bastante grave. Tal vez la empleada no sabía que no debía tocar el botón gris de suscribirse y que el agua podría volverlo rojo. Por lo tanto, chicos, por favor, no me gustaría que en nuestro pasillo cuelgue un botón de suscribirse rojo. Pero exactamente tú, sí, tú, puedes corregirlo. Mire debajo del vídeo ahora mismo. Si tienen un botón rojo de suscribirse, en lugar de uno gris está suscrito. Asegúrense de presionar ese botón rojo. Conviértalo en uno gris para que nuestro botón en el pasillo también pueda cambiar de color. Espere dos meses para que este botón llegue de Aliexpress. Cambia de color solo cuando los espectadores se suscriben al canal en suficiente cantidad. Por cierto, colgué ese botón ahí justo antes de salir porque cuando ella entró al apartamento el botón no estaba ahí. Uy, bueno, creo que es suficiente. Ahora voy a la cocina. Miren, chicos, llegó a la cocina y ahora veremos cómo va a limpiar exactamente. ¿Cómo ensuciaron tanto? Seguro que llevan semanas sin limpiar. Está regañando a alguien, chicos. Y esta fregona está una porquería. Parece que hay que comprar una nueva. ¿Ah, sí? Perfecto. El piso está limpio. ¿Qué más digo que debía hacer? Ah, sí, limpiar esta mesa. Con el mismo trapo con el que acaba de limpiar el piso, ahora está limpiando la mesa donde normalmente comemos. ¡Qué maravilla! Sin complicaciones, todo quedará limpito. Esto ya es totalmente inaceptable. Con ese trapo limpió las mesas donde solemos comer y ahora está limpiando con el mismo trapo toda la cocina. Limpiemos la estufa. Ahora sí está limpito. Limpiaremos los estantes. A ver, esto nos falta. Bien. Ahora. ¿Y qué me dijo del microondas? Incluso limpió el microondas con el mismo trapo. ¡Uy! Dios mío. ¿Cómo tocaremos la nevera después de esto? Cinco minutos y todo brilla. Chicos, hasta ya estoy sudando. No puedo seguir viendo esto. Jóvenes de 20 años llaman a una mujer para limpiar porque son incapaces de levantar su trasero ellos mismos y limpiar. Genial. Bueno, al menos ahora mismo está recogiendo la basura de la mesa y poniéndola en la bolsa. Pero el hecho de que haya limpiado la nevera, el microondas y las mesas con el mismo trapo sucio es un gran fallo de esta señora de la limpieza. ¿Este qué es nuestro tenedor de plata? Chicos, por si no lo sabían, tenemos unos cubiertos de plata en casa. Son tuyos, ¿verdad, Pasca? Sí, los heredé de mi familia. Porque agarró este tenedor de plata. Es de plata. Bueno, con mi salario es realmente perfecto. ¿A dónde? No puedo creerlo. ¿Lo acabas de robar o qué ha pasado? Yo voy a hablar con ella. Aguarda, Safi. Ya está, ya está. Cálmate. Mejor sigamos viendo un poco. Estos cubiertos significan mucho para mí, pero tal vez veamos algo más interesante ahora. ¿Dónde encontraste a esa señora? ¿Cómo puede existir una persona así? Pero si siempre encargamos la limpieza en esta misma empresa. Bueno, la comida que tienen aquí no es gran cosa. Está oliendo tu mortadela, Pasca. ¡Mi mortadela favorita! Por alguna razón parece que solo está interesada en las cosas de Pasca. Señora, por favor, devuélvala al refrigerador. ¡Se va a echar a perder! Está mirando la pasta y la ofasea también. Creo que eso se puede comer. Parece que quiere limpiarlo. ¡Felicidades! Ahora te quedaste sin macarrones. ¡Eh! ¡Ella! ¡Lo devuelve de nuevo la olla! Bueno, de todos modos se lo comerán. No pasa nada. Organismos jóvenes en crecimiento. Ya me da miedo, chicos. Tengo cosas de valor ahí. ¿Qué le pasará? Pieza y orden. Lástima que no pudiera comer. ¿A qué cuarto fue ahora? Cambia la cámara. ¿Qué hay aquí en este cuarto? Parece que es algo más decente. A ver, chicos. Acaba de entrar en mi cuarto. La verdad, yo ya estoy asustado. Yo pienso que después de lo que hizo con los macarrones, chicos, no creo que dé que haga algo peor. Porque ese fue un fallo muy grave. Bueno, ya veremos. Uf, rayos, estoy harta. Ya me cansé. Necesito descansar un poco, aunque sea. ¿Se sentó frente a mi computadora? ¿Y si de repente borra mi canal? Espera, espera. No entres en pánico. Todavía no es tan claro qué se propone. Yo creo que... dudo que tenga un plan para robar el canal. Ay, quería ver cómo hacer una tarta. Vamos a ver. Excelente. Este jugoso pastel de tres leches se prepara de una manera muy... Chicos, ahora mismo la señora de la limpieza está usando mi computadora para ingresar a su cuenta de YouTube y ver algunos vídeos. Yo te lo dije. Teníamos que colocar la cámara de esta forma. Fue correcto, ¿ves? Al menos podemos ver todo. Bueno, creo que son... Lo quiero saber. Intentaré encontrarlos. Ajá. Acaba de entrar al canal Aristem. Incluso puso un vídeo y lo están viendo. Bien, abramoslo. ¡Dios mío, funcionó! Chicos, eso ya es una sala de juegos submarina. Vamos a entrar. ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, es muy divertido. De hecho, es un vídeo genial. Sí, parece que a ella también le gustó. Muy bien, creo que debería suscribirme para levantar el ánimo. Incluso se suscribió a mi canal. Chicos, en serio, les pedimos que se suscriban a nuestro canal en cada vídeo. Incluso la señora de la limpieza que se robó el tenedor de plata se suscribió a mi canal. Piénsenlo, ¿acaso ustedes son peores que nuestra empleada? Así que, en serio, si aún tienen el botón rojo debajo del vídeo en lugar de botón gris, de verdad, bajen ahora y hagan que este botón rojo sea gris. Bueno, ¿qué tienen en los armarios? Chicos, por alguna razón está husmeando en mis armarios. Por lo general, siempre esconden algo en el armario, en la ropa interior. A ver, vamos a revisar. Ella está tirando todas tus cosas. Pero, ¿cómo puede tratar así las pertenencias ajenas? Las está botando de mi armario. Tal vez está buscando algo específico allí, no solo ropa. ¡Oh, vaya! ¡Encontró el dinero! ¡Encontró la plata! Chicos, olvidé completamente que tenía un escondite allí. ¿Y cuánto tenías allí? No recuerdo exactamente, pero creo que alrededor de 100 dólares. ¡Excelente! Ella lo encontró y simplemente lo puso en su bolsillo. ¡Simplemente se lo robó! ¡Carajo! ¡Hace cobra su salario, ¿no? Se va a enterar cuando entremos. Rayos primero, los cubiertos, ahora el dinero. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, tengo que cambiar el agua. Bueno, al menos eso es una idea sensata que sale de su boca. Finalmente cambiar el agua. Ya ha trapeado toda la casa con ese agua. ¿Qué es esto que tienen aquí? El de ducha y champú y otro champú. Bueno, habrá que probarlos todos. Genial. No, yo no entiendo por qué se metió en la bañera y está todavía vestida. ¡Este comportamiento es completamente inadecuado! ¿Una gel de ducha? ¿Y para qué está arrojando los tarros? Tomó todos nuestros champús y geles y ahora simplemente los está botando. ¿Ella está loca o qué? Lo lanzó al inodoro. Pascal, creo que eso es tu champú. ¡Rayos! ¿Acaso esta señora es mi maldición? Caramba, ella está totalmente loca. ¡Papararara, papararara! Chicos, está cantando en nuestro baño. ¿Eso es normal? Bueno, Safi, tú también a veces cantas en la ducha. Pero yo no canto demasiado fuerte. ¿Aún no he estado en este cuarto? ¡Qué asco! Bueno, Safi, acaba de entrar en tu cuarto. ¡Ay, Dios! ¿Ahora qué pasará? Está recogiendo la basura y las tazas. Chicos, en serio, esta señora de la limpieza trabaja de manera muy extraña. Limpió el suelo a medias y recogió solo parte de la basura. ¿Qué? Ahí está mi dinero, es un árbol de navidad de dólares que mi mamá me regaló un año nuevo Entonces podremos ver si se lo lleva o no La cama ya está bien, la silla para acá Por ahora en el cuarto de Saffix se comporta como la señora de la limpieza en condiciones Está revisando el cajón No, 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 ahí está la tinta para la impresora Bueno, aquí tampoco hay nada Creo que no hay nada valioso ahí Eso... Espera, ¿y ese reloj no es tuyo, Saffix? Ese es tu reloj ¿Ese reloj es el mío? ¡Saffix, qué carajo te pasa, eh! ¡Quieres tranquilo, muchachos, no se alteren! ¿Yo qué tengo que ver? ¿Pero qué haces? ¡Arteo, para! No, 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 cálmate, cálmate, por favor No hagas eso No me toques ¿Acaso estás loco o qué? Primero tienes que hablar con ella Yo perdí ese reloj hace una semana y no podía encontrarnos en ningún lado Pero eso no significa nada ¡Arteo, barajate, basta, tío! ¡Cálmate, una vez que estamos grabando! ¡Ay, diablo! Ella fue la que puso ahí el reloj Escriban en los comentarios ahora mismo ¿A quién creen más? ¿A mí o a Saffix? Yo no toqué el reloj Chicos, entiéndanme, yo no soy Yo no soy ningún ladrón Yo no lo toqué Yo no sé cómo apareció eso ahí Muy bien, todavía no he limpiado este cuarto ¡Este es mi cuarto ahora! Honestamente, lo siento, chicos Pero ya no puedo seguir viendo cómo roba dinero descaradamente y limpia todo con un trapo sucio Está tomando cosas ajenas, chicos Esto es increíble Hay comida por todos lados Espera, espera Se llevó mi plato favorito del que yo siempre como Ahora arreglaré un poco la cama ¿Qué mata tan linda tienes? Me la regaló mi mamá ¿Y qué tienes? ¿Dinero ahí en esa tabla o qué? ¡Es cierto! ¡Rayos! Vasco, ¿estás bromeando o qué? Si se llevó mi dinero rebuscando el armario y el tuyo que está simplemente a la vista Tú tienes razón, el dinero de tu armario no estaba a la vista En este caso sería demasiado estúpido robar el dinero que está a la vista Porque sería demasiado evidente para nosotros y nos daríamos cuenta Veamos qué tienen en este cuarto, no veo nada Ni siquiera hay muebles para buscar ¡Oh, aquí hay algo! ¡Qué interesante! Ya se dio cuenta de esos billetes, no tiene intención de llevárselos ¡Qué día tan bueno tengo hoy! Ahora sí que se dio cuenta, chicos No, no puede simplemente tomar dinero ajeno Además está a plena vista Lo notaré de cualquier manera, ¿no? ¡Mire cómo se lleva todo, billete tras billete! Uy, esto me lo llevo yo ¿Ah, sí? Se lo metió en el bolsillo, ¿viste? Se lo guardó en el bolsillo ¡Pasca, eh! ¡Detente, para! ¡Pasa, chicos! ¡Pasa, pasca, pasca! ¡Pasa, detente! ¡Detente, detente! ¡Y él le voy a andar, Río! ¡Para, cálmate ya! ¡Está ahorrando tú! ¡No te preocupes por el dinero! ¡Y él se puede ir corriendo sin más! ¡La puerta está abierta! ¡Pero ya vamos, espera! Estamos viendo lo que está haciendo Vamos a ver lo que hace y luego... ¡Así va a sacar todo de nuestro apartamento! ¡No entiendo a qué estamos esperando, Río! ¡Tranquilízate, pasa, pasa! ¡Tranquilízate! ¡Es simple! Piénsalo un momento ¡Y veremos cómo va a actuar! ¡Y veremos cómo va a actuar! Y así, así... ¡Ahí está! No entiendo nada Mujer ¡Vio la cámara! ¡Se acercó mucho a la cámara! ¡Ah! ¡Quiere jugar a la Play! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Encima decidió jugar a la PlayStation! ¡Vaya! ¡Uh! ¡Hace mucho no juego! ¡Bien! ¡No tiene vergüenza ni conciencia! ¡Y funciona! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se divierte, ¿no? ¡Se divierte, ¿no? ¡También se divirtió robando plata! ¡Uy! ¡Ya estoy harta, rayos! ¡Pero por qué tira el mando de esa manera! ¿Vieron cómo lo voleo? ¿Saben qué? ¡Intentemos hacerle una broma! Tengo un programa en mi computadora. Cuando los espectadores ponen muchos me gusta al mismo tiempo en un vídeo, mi computadora comienza a hacer un ruido extraño. ¡Cierto! Por lo tanto, si los espectadores comienzan a poner me gustas ahora mismo, mi computadora seguramente hará un ruido y asustará a esta limpiadora. Chicos, si quieren gastarle una broma a esta señora malvada junto con nosotros, asegúrense de poner un like debajo de este vídeo justo ahora. Espero que los espectadores pongan likes. ¡Veamos qué pasará entonces! ¡Oh, sí! ¡Hasta mañana! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muchas gracias, chicos! ¿Vieron cómo saltó y se asustó de ese sonido? ¿Qué clase de apartamento es este? ¡Ay, Dios mío! Pues un apartamento lindo. Estoy insegura de que no es mi imaginación. ¿Será que llegaron los chicos? Seguro que es el repartidor. Si recuerdan, pedimos unas pizzas. Miren, miren, está apagando todo como si no hubiera pasado nada. Ajá. Hace la cama, miren. ¿Vieron cómo se comportaba cuando estaba segura de que nadie la está viendo? Y cómo comienza a comportarse cuando cree que hemos vuelto a casa. ¡Uy! Hoy ha sido un gran día. ¿Escucharon eso, no? Un gran día, dice. ¡Pues claro, ladrona! Los bloqueeros son tan tontos. Hace mucho que quería comer pizza. ¿Qué piensan más para ellos? ¡Qué rico! Me la voy a comer entera. ¿De qué sabor será? Huele muy bien. No fue mi imaginación, ¿verdad? Dijo que iba a comerse la pizza, ya que podemos pedir más para nosotros. Chicos, esto es increíblemente descarado, en serio. ¡Rios! Ella no piensa en las consecuencias. Robó nuestro dinero y arruinó nuestra comida. Ahora está comiéndose nuestra comida. Limpió de manera horrible. No puedo mirar esto tranquilamente. Simplemente indignante. Pero tengo mucha curiosidad. ¿Qué estará pasando por su mente ahora? ¿Y cuánta pizza será capaz de comerse? Va a comérsela completita. No va a dejar nada. Chicos, fíjense en esa cara. Se empachó tantísimo que se va a quedar dormida. Bueno, muchachos, se acabó. ¡Salgamos ya! Ahora vamos a hablar con ella. No sé si podremos pillarla desprevenida o no, pero ha cruzado todas las líneas, chicos. Vamos a casa y confrontaremos a esta señora de la limpieza. ¡Vamos, chicos! ¡Los treparemos en fragancia! ¡Esta mujer ahora se va a enterar! ¡Vamos, chicos, entremos! ¡Bien! Oye, chicos, ¿por qué llegan tan temprano ni me avisaron? Miren. Bueno, yo... Probablemente ya ha notado la cámara. Las cámaras ocultas llevan grabando en el apartamento todo el día. Disculpe, ¿y quién le dio permiso de grabarme a mí, señorito? ¿Quién le dio permiso de grabarme a mí? Cuando llaman para limpiar deben avisar que tienen cámaras ocultas en su apartamento. Así es. Esto es inaceptable lo que permite usted hacer en nuestra casa. ¿Y qué? ¿Cómo se cree usted hacer esto? Además, además tengo derecho a mi propia vida privada. Escuche, vimos a través de las cámaras lo que hizo con estos macarrones. ¿Y qué? ¿Y qué fue lo que hice? Los tiró al suelo. ¡Ay, sí, claro! ¿Y qué me vas a inventar? Tenemos un video de cómo lo recogía. ¡Ay, tan grave es eso! ¡Eso no pasa nada! Igual su nevera estaba muy vacía. ¡Usted puede establecer el diálogo con más calma! ¡Es usted completamente culpable de todo esto! ¿Y qué? ¿Y qué? Yo soy la culpable. Aún tienes leche en los labios, joven. ¿Y me vas a decir qué voy a hacer? Limpió el piso con el mismo trapo con el qué. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Mira, todo está limpio, todo limpio. ¡Todo está lleno de grasa de este trapo sucio! ¡Qué grasa! Yo tenía aquí billetes de 10 dólares pegados aquí mismo. ¡Aquí mismo pegados! ¡1, 2, 3, 4! ¿Dónde está mi plata? ¿Y qué pasa con eso? Las cámaras lo grabaron todo. Así que los dejaron para mí, los pegaron y pensé genial. ¡Qué lindo! ¡Claro, todo para usted! Si les importara ese dinero, lo habrían guardado en su billetera. Además, ¿quién usa el efectivo hoy día? ¿Cómo? Hay que guardar ese dinero en la tarjeta, le digo. ¿Cómo podemos seguir confiando en las personas después de esto? ¡Diablos! ¿Cómo? ¿Y quién tiene que ver la confianza aquí? Teníamos un tenedor en la cocina. ¿Y qué? ¿Qué pasa? No había solo uno. Tienen ahí un montón de tenedores. Teníamos un tenedor de plata ahí mismo. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Y tenemos un vídeo donde usted agarra ese tenedor. ¿Necesitan ese tenedor? ¿Por un tenedor es que se ponen así? Chicos, no sé, estoy en shock. ¿Ven qué descarada es esta persona? ¿Descarada de qué? Por su culpa. Sabe que es mi reloj. ¿Por qué tomaste mi reloj? ¡Que no me ha dado un infarto! ¿Usted, para qué puso un reloj aquí? Y encima me quieren culpar con lo del reloj. Cucharas, tenedores, dinero... Resuélvanlo entre ustedes mismos. Bueno. Quizá ustedes se robaron entre ustedes. Yo vi cómo la empleada encontró en la cajonera de Zafik este reloj que perdí. No lo sé. Escriban en los comentarios ahora mismo si creen que Zafik los robó o la empleada los puso aquí a propósito. ¡Yo no robé nada! ¿Por qué hay basura tirada aquí? Pues porque hay que avisar de antemano cuando vienen. ¡Claro! ¡Aunque no he terminado de limpiar el apartamento! Yo pedí una pizza. ¿Y qué? ¿Por qué se la comió? ¿Eso es? ¿Qué de malo? Pensé que la habían pedido para mí. ¿Acaso creen que me llenaría con sus fideos fríos o qué? La cama está llena de migajas completamente. Incluso hay trozos aquí tirados. Mire, usted dejó... ¿Qué tiene de malo eso? ¡Ay, vamos! ¿A quién le importa eso? ¡Lárguense de aquí! ¡Sí! ¡Me tienen harta ya todos! ¡Lárguense de aquí! ¡Y páquenme mi dinero! ¡Estoy harta de limpiar su desastre! ¡Están arruinando mis nervios! ¡Pronto tendré un infarto! ¿Qué dinero? ¿Cómo que qué dinero? ¿Y por qué? ¡Estoy limpiando durante 5 horas! ¿Has visto la porquería que tienen en el apartamento? ¿Entonces usted? ¿Qué? Robó nuestro dinero y quiere que también le paguemos por limpiar. ¿Sí? ¿Por mi trabajo de limpiar? ¡Venga rápido! ¡Démenlo el dinero por limpiar! ¡Somos unos vloggers muy populares! ¡Haremos un video sobre usted! ¡Y todos sabrán qué pasa! ¡Un vlogger famoso! ¡Por supuesto! ¡Yo vi su canal cuando estaba en su cuarto! ¡Un vlogger famoso! ¡Un vlogger famoso! ¡Es más! ¡Ni siquiera les ponen unos likes! ¡Eso lo vi! ¡Unos vloggers! ¡Nuestros seguidores pueden poner cualquier cantidad de likes! ¡Puedo ver! ¡Adiós! ¡Usted nos ha saqueado! ¡Adiós! ¡Puede al menos bajar la basura! ¡Vájense a la m*** de su basura! ¡Este es una locura! ¿Qué tipo de comportamiento es este? ¡Nunca he visto nada igual en mi vida! ¡Hablar con la policía! Chicos, yo estoy en shock. Si quieren ver la continuación, asegúrense de suscribirse al canal y hacer click aquí. Y miren esta bomba de vídeo. Si quieren que investiguemos nuevamente a otra señora de la limpieza, tienen que ver este vídeo. ¡Hagan click aquí! ¡Y miren! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!